¡Hola chicas! Muchísimas gracias por estar acompañándome a un nuevo Vlogmas, Vlogmas Número 5, estoy muy contenta pero sobre todo muy agradecida con cada una de ustedes por estar regalándome de su preciado tiempo y la verdad es para mí un privilegio, la verdad es un privilegio, estoy muy contenta y muy agradecida porque esté usted apoyándome en estos Vlogmas ¿Se acuerdan que el día de ayer compramos carnita? Pues el día de hoy está el día así medio raro, como que se mete el sol, como que se oculta pero el ambiente se siente fresco, se siente, no voy a decir que frío no, pero si se siente el ambiente medio frescón entonces también por eso traigo una blusa de manga larga porque no sé, pero si se siente fresco el día ¿no? voy a hacer el caldito, el caldito de, el cocido, el cocido de res chicas, ya ahorita fui a la tienda y compré unos elotitos y cilantro y ahí pues en el refri tengo verdurita para ponerle verdurita y todo eso estuve más hace, hace rato, estuve depurando este ropero chicas, viendo qué cosas sí servían y qué cosas definitivamente no este, eso estuve haciendo y la verdad es que me encontré en el ropero chicas con estos, con estos fieltros, la verdad, ya tiene mucho, ya tiene un buen que ni yo me acordaba que tenía estos fieltros chicas de cuando yo hacía mis manualidades y todo ese tipo de cosas, estaban dentro de la maleta entonces este, ahorita estuve haciendo depuración y pues miren chicas, tengo estos fieltros unos están como empolvados, otros tienen como pintura, vean, si ven, está, está este fieltro miren, hay como retazos, luego miren, estos retazitos, pero pues están casi enteros están así, de verdad que definitivamente ya tenía, no, pues desde cuando yo hacía manualidades al principio, en mis principios, en un principio cuando yo empecé a subir videos aquí en YouTube pues eran de manualidades y no me acordaba chicas de que tenía estos fieltros y la verdad sí siento feo tirarlos, porque pues bueno, miren, unos sí están así como manchaditos y hay otros que sí están su, están como nuevos, miren, pero no les, como que les hace falta pues pedacitos así ven, como que ya no me acuerdo por qué había comprado este fieltro creo porque me empezó a llamar la atención en ese entonces el hacer este como llaveritos llaveros así de fieltro y todo eso, pero saben qué chicas, estoy pensando que si el día de hoy voy a hacer el caldo de res, pues básicamente eso, eso solito está, no, nada más este, le pongo la, la, este, la verdura lo pongo en la olla de presión y pues estoy pensando en sacarle provecho a este fieltro pero la verdad no tengo idea de qué hacer con esto, estaba pensando chicas, no sé, estaba pensando en hacer como una cenefa, una cenefa navideña para ponerlo aquí en la ventanita de la cocina entonces eso voy a hacer, pero estaba ahorita viendo en mis, en mis este, en mi, en mi cajita de hilos y eso que me faltan agujas y me falta hilo, hilo este, hilo transparente para, para que no, para, sí, o sea, siento que me hace falta aguja, hilo y un poquito de estambre, quiero comprar estambre para ponerle así alrededor a la cenefa o ya viéndolo, entonces ahorita, pero antes de que cualquier cosa, ahorita yo voy a hacer mi caldito y en lo que está el caldo de la lumbre voy a ir aquí a la mercería, de todo, voy a estar aquí a una cuadra, la mercería, voy a comprar lo que ocupo y yo creo que en este día tengo ganas, la verdad me nace tengo ganas de hacer este, de hacer, de hacer esa cenefa a ver que tal me sale, a ver ahorita pues los moldes, yo misma voy a hacer el molde a ver que tal, pero se me ocurre, o sea, tengo la loca idea gente, porque tengo blanco, negro, este café, rosita y bueno de varios colores, se me ocurre que pues si me alcanza a hacer un, si me sale un, 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 este, un santa, un santa y hacer unos caramelos ya viendo, así que espero les guste este video, de verdad muchísimas gracias por el apoyo que me han brindado y pues bueno, comenzamos. Ya está aquí el, el cocidito de res, ya ahorita nada más este, lo tapo y en lo que se cocina, pues mientras acompáñenme a la mercería. Pues listo chicas, vean, ya fui aquí a la, a la este, a la, al, al, ahí esa cosa, a la papelería a comprar lo que me hacía falta, miren, necesito pues silicón, de este silicón frío, porque no tengo es pistolita para el silicón caliente, pero pues es lo mismo, compré un metro de encaje, así de este encaje, vean, no pude conseguir ojitos de esos que son como de perla, nada más habían de estos ojitos movibles y pues bueno, no, a lo que hay, no me voy a a frustrar, ni me voy a, ni me voy a estar ahí estresando porque no hay, pues bueno, compré ya viendo a ver cuáles se ven mejor, si estos o estos más chiquitos, estuve comprando de esta, miren, es Shakira, Shakira, de esta Shakira, porque este, pues porque, no sé, pero a mí me gustó y yo la compré, ¿no? Igual ahorita a ver cómo adornamos esta situación, pero de que hoy la core tiene ganas como de ponerse a, a este, a hacer esta manualidad, pues tengo ganas, ¿no? Así que espero les guste y se animen a hacer una, una cenefa, a ver cómo me queda, pero el día de hoy, pues me quiero relajar haciendo esto. Ah, y también me traje estas hojas, chicas, porque voy a hacer los moldes primero, necesito hacer como el boceto y para después transferirlos aquí al, al, al este al fieltro y pues compré estas hojitas de colores, a ver qué tal. Gracias. 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 del gorro, entonces yo una vez que recorté más o menos cómo va a quedar el Santa, ahora lo voy a pasar aquí al fieltro y voy a hacer el mismo procedimiento, ¿vale? Ok, entonces pues miren, ya tengo lo que es el gorrito, la barba, ahora vamos a empezar a hacer lo que es el cuerpo del Santa, ahí me dio, la verdad no sé dibujar bien, pero pues ahí le hago mi luchita, ¿no? Mi esfuerzo, y la verdad gente es que a mí esto me súper mega relaja, como no tienen idea, la verdad es una muy buena terapia las manualidades, el coser, el leer, el maquillarte, muchas cosas podemos hacer, entonces fíjense cómo son las cosas gente que yo estos fieltros los tenía desde hace, que serán unos dos años, unos dos años yo creo arrumbados ahí en esa maleta y ahora con eso de que el día de hoy me puse en la mañana a hacer una depuración del dentro del ropero, me di cuenta gente que tenía estos fieltros, entonces bueno se me ocurrió hacer esto y vamos a ver qué tal queda. Gracias. 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 chicas, ya recorté todo, vean aquí, va a haber partes por ejemplo el sombrerito, los puños y cositas así que necesito poquito a poquito rellenar, entonces bueno, estaré rellenando con estas almohaditas que yo utilizo para desmaquillarme y pues la verdad es que ya está, nada más que estoy pensando, no sé, así como el tapetito de qué color ponerle, este, no tengo color verde para que haga un contraste, entonces voy a ver aquí de estos cuál voy a poner, o sea es que no sé cuál, pero ahorita estoy pensando que como pues la cocina es rosa, estoy pensando colocarle chicas, hagan de cuenta así, mi idea es esta, es hagan de cuenta así más o menos y este, déjenme traigo para acá, por ejemplo así miren, no sé, ahorita voy a ver de qué manera, de qué manera resalta más, a ver déjenme traigo las demás piezas para acá, miren, se supone que la idea es esta, esta es como la carita más o menos, esta es la nariz, pero ahorita necesito hacer la nariz, pero pues miren, más o menos así va a ser como la idea, la idea que tengo dentro de mi cabeza, algo así, el bigote, el bigote también ahorita lo vamos a hacer bien, se supone que este, esta tirita va así, y los puñitos, los puños, ahorita vamos a ver los puños, de qué manera hacer los puños, creo que va a ser así, una onda así, algo así más o menos es lo que tengo pensado en mente, chicas, miren, aquí se recorte otro de más, pero bueno, no pasa nada, este, no sé si hacer así el fondo en color, en color de este rosa o hacerlo en color morado, tengo amarillo, naranja, pero pues naranja siento que no, también miren, miren, tengo color de este color café y color negro, pero el negro como que tampoco siento como que no, entonces tengo estas en mente estas opciones, que sería así en rosita, en morado y en color café, pero me gusta más esta idea en color rosita, este, pero bueno, ya ahorita viendo y déjenme, sigo avanzando, aunque ya les digo, el día está nublado y ya este, ya casi está, se termina de cocer mi caldito. ¡Miren! Miren Miren Listo chicas, miren, ya quedó en caldito, vean la carne está súper, súper, súper suavecita, así que ya ahorita vamos a empezar a comer porque pues el día ya se nubló. Miren chicas, está el día súper nublado, es lo que les decía, como que de repente salía el solecito y de repente se metía, pero ganó más el frijolito, entonces apenas estuvo bien hacer el caldito. Yo mientras estoy haciendo aquí, este, mi cortinita, la verdad está quedando bien bonita, gente, este, sí, o sea, la verdad está quedando bonita, estoy cosiendo, de hecho había pensado en nada más pegar el fieltro, pero dije, pues si ya ando aquí y está haciendo frío y hoy no va a haber, este, qué hacer, bueno, aunque sí no, o sea, sí hay qué hacer, pero, este, no tengo ganas de hacer qué hacer, dije, pues mejor a coser, este, el, el, la cortinita, para cuando así, no sé, se ocupe lavar o lo que sea, pues no se despegue, pero pues bueno, ya igual este silicón, a ver, este, en alguna otra manualidad la estaré seguramente ocupando y pues mientras ya, ahorita voy a recoger rápido esto porque la verdad es que mis chaparros ya tienen hambre y pues primero hay que ser cristianos, gente, primero alimentar la tripa y ya después lo demás. Pues bueno, chicas, ya nosotros terminamos de comer y de nuevo me volví a traer todo mi merequetengue por acá, la verdad ya se me hizo también un alguito, alguito oscuro, pero la verdad, chicas, estoy bien contenta porque está quedando bien bonita, mi, mi, pues es que no sé qué es cortina o cenefa, o si alguien de ustedes sabe, háganmelo saber por favor, ya ahorita le estoy poniendo la bastilla, le estoy poniendo la bastilla, este, ojalá y le quepa un palo, un palo y si no pues este, igual con un este, con un lacito, pero la verdad, está valiendo mucho la pena, ahora entiendo por qué este tipo de trabajos, este, cuando los compramos ya hechos, sí están algo caritos, pero la verdad, es ahora sí que pura... ¿Cómo se le llama esto? Es pura... Ay, Dios mío, ay, se me huele bien, es pura... Este... Ay, bueno, déjenlo, porque se me olvidó la palabra. Ya me acordé, es artesanía pura, la verdad, puro, a mano, a coser, a bastillar, y no, la verdad, este, yo siempre he dicho, cuando compren una artesanía, y que ustedes sepan de antemano que la persona que la elaboró tardó mucho tiempo, la verdad, no regatíen gente, no regatíen, la verdad, me estaba encantando muchísimo, y de pensar que este fieltro, ya lo iba a echar, este, a la basura, pero bueno, este, le estuve, piense y piense, porque la verdad, sí, ay, no, que cuete hacer, hacer este, una, una cenefa, pero la verdad, cuando se me mete una idea a la cabeza, no hay poder humano que me la quiten. Ahorita usted va a ver, la verdad, sí, en cuestión del punto, necesito ahí practicar, este, la puntada, porque la puntada sí está media fellita, pero lo demás, siento que sí está bonito para hacer mi primera cenefa de cortina navideña. Pues ya nada más, este, le termino de, de este, costurar así, este, la, 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 este, el doblez, para poderla colgar, y ahorita se las voy a mostrar. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 Miren, así está Así es como se ve Pues sí, la verdad siento que sí quedó bonito Ahora chicas, yo tengo un dilema Porque pues esta cortinita Yo la pretendía poner aquí en la ventana Pero, ¿qué creen chicas? Que se me ocurrió la idea Se me ocurrió la idea de ponerla aquí, miren, así A ver, Racelito, ven Ahora, pues miren chicas Ahora siento que ponerla aquí se ve a ver bonita Entonces estoy en esta incrucijada Miren así Si la pongo así Pues ya de esta manera se oculta lo que es mi despencilla Entonces, como que ya me gustó más la idea de ponerla en esta parte de aquí Y ahora ya, gracias papi, ahora ya no tanto Ahora ya no ponerla en la ventana Solamente que en la ventana, pues ahí sí compre tela De parisina para hacer una cortina De parisina para hacer una cortina Una cortina bien Pero pues la verdad siento que sí Sí se ve bonita chicas, miren Estaba pensando hacer unas donas Unas donas de fieltro Pues tengo cafecito y tengo como color carne Pero chicas, la verdad ya estoy Muy cansada Muy cansada Sobre todo las piernas es donde yo me canso Pero miren Ah, esta parte de aquí Esta parte de aquí chicas Pues se me arrugó Por estar este cociendo Porque de hecho todo lo cocí chicas Solamente los dulces Sí los pegué con silicón Pero el santa y el este El barquillo, la nieve Este todo, todo lo cocí También cocí la bastilla Y el encaje chicas Entonces pues al estar yo manipulando Se me arrugó Y ahorita iba Era lo que iba a investigar ahorita En Google En San Google Iba a investigar Si el fieltro se puede planchar Si se puede planchar chicas Yo Hoy ya no Ya mañana La estaré planchando Así bien bonita Y voy a comprar unas armellitas Unas armellas Y con un alambre Para poner esta cortinita aquí Porque miren Así Pues se ve todo, ¿no? Como que el trastero Y así Y si pongo esta cortinita aquí Pues siento que se va a ver bonita Entonces Ahora sí Mis chicas hermosas Yo me despido De verdad Es para mí un placer El que ustedes vean mis videos La verdad estoy muy, muy, muy contenta Muy agradecida Y pues nada Nos vemos el día de mañana A ver qué Qué otra cosa se me ocurre En estos vlogmas Nos vemos Nos vemos Y se me cuidan Bye Miren así Así se ve Así se ve Mi 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 despencilla Y eso Entonces ya con la cortina Siento que sí se va a ver Completamente diferente Miren así Miren así Miren así